Perdí en el valor. Ya se lo ha muerto, oíste cabrón. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca. Todo enfrento a un caso como a rompo la clopeta. Entre tantos misioneros no nos dejo en la gafeta. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a los que mueven la manteca. Milloneta, 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 tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, 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 Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Le doy nota a los asesinos y los que muevo en la manteca. Puedo enfrente a un caso como a Manuel por la clopeta. Entre tantos misioneros no las dejo en la gaveta. La ropa la tendí en la cancha, dormí en la plazoleta. Ponte tres giles y me armé con una cegueta. Yo llegué a montar con Jens y con Jiren en el corona. Se vetean de policía y como trescientas pistolas. Hoy tengo mujeres finas, también rabandolas. Bandidos for life, más de dos nunca una sola. Mami, tú no fuma ni enrola. Siéntate en el mueble, pon al burro y sóbate la popola. Un huidero en la calle como que yo salí ahora. Los tigres me la dan hasta el roll y sin payones. Nunca me estoy en la beni con la gente que controla. Soy como uno Jordan 13 que nunca pasó de moda. Pusimola y Coca-Cola, tengo el in en el vaso. Doscientos millones y no me muevo de pelazo. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, 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 Tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, 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 no soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a los que prende la clopeta. Ellos ofrecen un caso, hice tres por la fuleta. Hay tanto chota en la calle que hay que trabajar con careta. Yo estaba amanecido, buscándome a los míos. Entraron los encubiertos corriendo pa'l caserío. Yo eché un pique y dejé todos los paquetes escondíos. Y la pistola la clave corriendo en casa el pana mío. No es feca, yo me gasté un millón en la jipeta. No es feca, me gusta el natural y también hecha. No es feca, que estoy diciendo el culo y la teta. Pero ella está llamando, quiere que yo se lo metan. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. Milloneta, 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 milloneta. Yo soy el que le da nota a lo que muevo en la manteca. De cabra a tigre, abriendo los pariguayos. Ando con un 30 y me hace un bulldoot de metrallo. Es mentira, Anuel, no es así. De cabra a cabra, de cabra a tigre. No hay que decirme nada, tú sabes que es lo que es verdad. Y ustedes lo que están es, brrrrr. Me voy a hablar de terror, el movimiento paralelo. F1. Y el miedo que le tienen a la creña, el movi. Rabasta la muerte, oíste, cabrón.